un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal número uno para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula suscríbete al canal si todavía no estás suscrito quiero hablarte en este vídeo de algo muy importante es la idea de convertirte en un escritor digital pasar de ser un escritor de mentalidad analógica a ser un escritor de mentalidad digital la mayor revolución de nuestra época es la revolución digital la revolución de internet ha cambiado completamente la industria del libro y esa revolución que llegó hace diez años al mundo de la música ahora ahora está llegando cada vez más con más fuerza al mundo del libro que era un mundo muy tradicional con una industria bueno que llevaba funcionando igual 100 años ahora todo ha cambiado tú puedes vender tu libro en ebook en todo el mundo no o sea no pienses en ser un autor de tu país no pienses ser un autor español o mexicano o de un escritor internacional que vende tu libro en todo el planeta piensa que tú antes en el mundo analógico tenías que buscar una editorial de tu país publicar el libro en tu país y luego conseguir que ese libro se distribuyera fuera de tu país era muy difícil necesitas otra editorial en otro país y necesitabas una editorial en cada uno de los países en los cuales ibas a publicar tu libro luego además necesitabas traducciones etcétera etcétera ahora puedes gracias a internet publicar un ebook y cualquier persona del mundo puede leer tu libro en cualquier lugar del mundo tu audiencia es el planeta tierra y esto ha sido posible gracias a internet tienes que pensar también que muchos autores en eeuu sobre todo que son pioneros en esto están dejando de publicar con editoriales tradicionales y se están pasando al mundo de la autoedición auto editando sus libros creando su propio proyecto como escritor su página web sus redes sociales su audiencia su contenido porque ganan más dinero gana más dinero una editorial te da el 10 por ciento de las ventas una plataforma como amazon te da el 60 por ciento de las ventas de tu libro en papel quitando el coste de impresión y el 70 por ciento en ebook se gana más dinero auto editando tu libro y vendiéndolo por internet que vendiéndolo de la forma tradicional por lo tanto muchos escritores están dejando de publicar escritores famosos escritores que venden miles y millones de libros están dejando de publicar con las editoriales tradicionales piensa también que internet nos ha traído algo que es absolutamente fundamental que es la impresión bajo demanda que significa impresión bajo demanda print on demand en inglés pero de en las siglas en inglés significa que tu libro se imprime sólo cuando alguien lo compra y se imprime allí donde es comprado una parte imagínate en el mundo analógico en el mundo analógico tú vivías en españa publicar con una editorial en españa en papel luego ese libro si lo quería comprar bien de eeuu era imposible o sea porque costaba muchísimo dinero enviar los libros en papel a eeuu en un barco meterlos en un barco cargar un contenedor enviarlo allí distribuirlo era carísimo y muy difícil sin embargo ahora alguien de eeuu quiere comprar tu libro en papel en amazon coge lo compra y amazon en su imprenta en eeuu lo imprime y se lo envía por correo no necesitas enviar el libro desde españa a otro país no lo necesitas se imprime en el lugar en el que se compra y de esa manera no existe stocks los stocks desaparecen las tiradas de libros desaparecen el imprimir mil dos mil tres mil libros desaparece el libro solo se imprime cuando alguien lo compra de esa manera la demanda se ajusta a la oferta casan perfectamente y no hay un excedente de libros no tienes que acumular libros no necesitas un almacén para acumular libros no necesitas tener 100 200 300 ejemplares en tu casa en un almacén ahí acumulando polvo acumulando espacio no es necesario eso lo está revolucionando absolutamente todo tú piensan que las editoriales los libros que no vendían los destruían destruían esos libros los vendían como libros de viejo y al final se perdían muchísimos libros porque yo en primo mil vendo 500 y hay 500 libros que no vendido que hago los destruyó los regaló al autor o los vendo por ahí como a peso eso con la impresión bajo demanda gracias a internet ha dejado de existir lo mismo que ha pasado en la industria discográfica hace años ahora está pasando con el mundo los libros muchos músicos famosos han roto sus contratos con las discográficas y se montan los conciertos por su cuenta publican sus libros en internet y se descargan las canciones de las plataformas como spotify etcétera etcétera itunes etcétera y han montado un proyecto totalmente digitalizado tenéis que pasar de ser escritores analógicos a ser escritores digitales del siglo 21 vender vuestros libros en ebook y papel en todo el mundo y tener una audiencia absolutamente global siendo dueños completamente de vuestro proyecto como escritor gracias por escucharme suscríbete al canal ya sabes que si quieres publicar tu libro con calidad podemos ayudarte en editorial letra minúscula somos la empresa líder en español en servicios editoriales para escritores escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor si soy el ruido no no se oye no y la luz bien o qué tal está sí vale vale venga pues luego nos tomamos un café o algo que hacemos estás grabando grabas sí vale